bueno gente llegó el momento de darle una información importante y es que la oculus quest 2 esta que está aquí yo estaba usando estas gafas virtuales y me parece a mí importante que ustedes sepan de que pueden tener un problema como este que estoy presentando en este momento esta es la página oficial de oculus quest 2 ustedes saben que está desarrollada por facebook y ellos dan un aviso de seguridad importante donde dicen que retiran de manera voluntaria están retirando esta espuma que está aquí tú tienes la opción de ir a la página y pedir que te reemplacen esta espuma por una nueva basado en mi experiencia con esta oculus que la tengo desde que salí al mercado y es que a mí en lo personal no me ha pasado nada yo soy un jugador casual que yo juego de vez en cuando no es que todos los días yo estoy jugando en la realidad virtual pero pongan atención con esto que voy a decir pero mi hijo es un jugador más activo y veo que mi hijo si tiene una irritación por aquí por por el lado de uno de los sus ojos que de hecho lo llevé hasta el hospital él está en tratamiento porque no se le ha quitado esa irritación él tiene una parte de su piel por aquí abajo está con irritación y no se le ha quitado no sé si solo si ha sido las gafas porque él está usando él usa usamos esta y también usamos la versión anterior la oculus rips s eres usa más la oculus rips y de vez en cuando también usa esta y qué sucede y qué pasa que mi hijo lamentablemente tiene un ojo con por esta parte de aquí de su voz está un poco con irritación pero me parece súper importante que yo venga acá y le traiga esta información a ustedes por si algún usuario de aquí de la comunidad por si algún si algún usuario compró unas gafas como ésta pues ya sabe que tienes la opción de darle clic aquí vamos a traducirlo le da clic aquí vas a te van a pedir que ponga el número de serie que cuando tu cuenta no te va a salir aquí tu dispositivo y luego ello vas a proporcionar la dirección de envío una vez que ya tú coloques esta información pues un reemplazo de esta parte de aquí la parte esta goma que va en tu cara esto es lo que está provocando la irritación esta parte de acá pero qué bueno que lo están cambiando de manera gratuita lógicamente yo voy ahora a proceder a llenar esta parte y lo voy a llenar para que ellos me reemplacen esta y vamos a decir esta goma y poder yo y poder yo retirar mis óculos pues la goma que lleva en el frente la óculos pues dos chicos y esto acaba de debaratar si yo tengo yo tengo aquí un como se llama esto un trípode un sello un brazo para el micrófono y esto acaba de debaratar si no se voy a seguir a terminar de grabar el vídeo así gracias a dios que esto no me dio en la cara porque acaba de explotar con todo y por poco me rompe mi cara voy a dejar el micro ahí porque bueno este era la idea inicial del vídeo de que estas gafas virtuales están provocando irritación en la piel esta goma de aquí lo está haciendo así que voy a dejarte este enlace aquí en la descripción este enlace por si tú compraste una óculos pues dos pues pasa por este enlace y que se yo pide un reemplazo porque facebook está de manera voluntaria está retirando del mercado esta goma de aquí chicos voy a pedirle un favor y es que compartan este vídeo compartanlo en sus redes sociales para que llegue a más personas y que si algún familiar o algún amigo tuyo tiene una óculos puesto sepa de que esto puede provocarle una irritación en la piel y me parece importante que nosotros como comunidad en youtube de no hagamos eco de una información como esta se lo voy a agradecer mucho compártelo en instagram facebook y en todas tus redes sociales Torio y que tú o tu familia no vayan a tener problemas con esta óculos cuestos si te gustó este vídeo regálame una suscripción dale like te lo voy a agradecer mucho y te veo en la próxima entrega bye bye hasta el próximo vídeo